Ay, ya little fast, I know you're a crack Ay, ya little fast, I know you're a crack Ya little fast, no you're a crack Ay, no, no, no Hemos venido a comentar Escuchen una vez más Escuchen a little fast Y hasta no quiere comprender Alborotamos el baile La fiesta no puede comenzar Si no están los dementes Pero los otros saben Pero los otros saben Que lo venimos a acabar Se va a entender esto aquí Sí, sí, sí Cuando me escuchen a mí Ni, ni, ni Saben muy bien que es así Sí, sí, sí La gala yo quiero oír Sí, sí, sí La gala están bailando más Más, más, más El disco comenzó a sonar Nar, nar, nar El ritmo no se va a acabar Nar, bar, bar Acabamos de comenzar Ay, no Hemos venido a comentar Hemos venido a comentar Escuchen una vez más El desorden una vez más Y el nariz del fast Cuando escuchan a little fast Y hasta no quiere comprender Alborotamos el baile La fiesta no puede comenzar Si no están los dementes Ya está atrás Little fast Una vez Una más Dale, vamos a girar Yo no sé qué va a pasar Cervecita Botellita Con los hombres Con las chicas Hemos venido a fomentar Hemos venido a fomentar El desorden una vez más El desorden una vez más El desorden una vez más Cuando escuchan a little fast Y hasta no quiere comprender Alborotamos el baile Alborotamos el baile La fiesta no puede comenzar Si no están los dementes La fiesta no puedeiani Alborotamos el baile La fiesta no puede comenzar Improjan Alborotamos el baile